A ti levanto mis ojos, a ti que habitas en el cielo, a ti levanto mis ojos, porque espero tu misericordia. Primer Domingo de Cuaresma, del Evangelio según San Marcos, capítulo 1, versículo del 12 al 15. En aquel tiempo el Espíritu impulsó a Jesús a retirarse al desierto, donde permaneció 40 días y fue tentado por Satanás. Volvió a ir entre animales salvajes y los ángeles le servían. Después de que arrestaron a Juan el Bautista, Jesús se fue a Galilea para predicar el Evangelio de Dios y decía, Se ha cumplido el tiempo y el reino de Dios ya está cerca. Conviértanse y creen en el Evangelio. Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Comienza la Cuaresma, un tiempo fuerte en la vida de la comunidad cristiana. Se trata de participar con Jesús en el camino que le lleva desde su proclamación del reino hasta la Pascua. El Evangelio de hoy nos presenta una serie de claves para iniciar nuestro camino cuaresmal, siempre a partir de la experiencia y misión de Jesús. El breve texto de Marcos tiene dos partes. Primero la tentación y segundo la proclamación del Evangelio de Dios. A diferencia de Mateo y Lucas, la presentación de la escena de las tentaciones de Marcos es muy esquemática y sin detalles. Por eso las claves son más visibles. Primera clave, el Espíritu. Dice el texto que Jesús fue impulsado por el Espíritu. Antes de este pasaje, Marcos presenta el bautismo de Jesús, donde Él es presentado como el Hijo amado, el predilecto del Padre. Mientras el Espíritu lo invade y lo reviste de su fuerza para cumplir la misión. Como el Espíritu revoloteaba en la primera creación, la nueva creación tiene como clave el Espíritu. Según las emociones del Espíritu, sentir su fuerza hace que el seguimiento de Jesús sea una experiencia espiritual. Segunda clave, el desierto. Cuarenta años caminó el pueblo elegido por el desierto antes de entrar en la tierra prometida. Cuarenta días permaneció Jesús en el desierto, que puede simbolizar todo un camino hasta la Pascua. El desierto, más que una localización geográfica, es un lugar teológico, en que uno se ve forzado a enfrentarse con su propia verdad en total desnudez. Liberado por Dios y solo en el desierto, el pueblo de Israel se ve ante su propia verdad. El desierto puede ser el lugar apartado y solitario, un tiempo reservado, un día de retiro. Cuando uno es empujado por el Espíritu, tarde o temprano se verá solo ante sus profundidades. Tercera clave, la tentación. Quien se deja guiar por el Espíritu se encuentra ante su propia verdad, pero esto no nos ahorra la prueba. En la Escritura podemos hallar numerosos ejemplos de personas justas en tentación antes que Jesús, o Moisés, o Elías, entre otros. La tentación de Jesús es discernir los medios. A veces se ha dado más importancia al fin seguir a Jesús que a los medios, seguir por su mismo camino. En los ejercicios espirituales ignacianos se da una pedagogía para discernir los medios. Hay programas, estrategias, medios que corresponden a dos visiones contradictorias de la existencia, entre las que hay que elegir riqueza, honor, soberbia o pobreza, oprobio, humildad. Podemos caer en muchos pecados, pero el pecado fundamental es no creer en la buena noticia. Nos arrepentimos de muchos pecados y no nos arrepentimos de éste cuando ésta es nuestra misión. Entonces, o cultivamos un Dios lejano de la realidad, donde el mal nos incomoda y dejamos de construir el reino, o sucumbimos a la realidad, donde tratamos de trabajar, pero sin creer en el Evangelio. La identidad cristiana se podría falsificar porque no conocemos el Evangelio, o nos esforzamos en construirlo y no creemos que sea posible construirlo. Cuando creemos en verdad, en su proyecto y nos convertimos, entonces después viene el gozo. Esto fue lo que pasó con Jesús. Que el Señor los bendiga. Que el Señor los bendiga. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, que los acompañe siempre, que el Señor los bendiga. Si te gustó este video y deseas seguir recibiendo el Evangelio, misa en vivo, oraciones y muchas reflexiones más, ayúdanos a seguir creciendo, suscríbete a este canal de YouTube, activa la campana de notificaciones, deja tu comentario, dale me gusta y compártelo con todos tus seres queridos. Que el Señor te bendiga a ti y a toda tu familia. Bendiciones.